Comenzamos este bloque ocupándonos del femicidio de Micaela García. El presidente Mauricio Macri dijo que el juez Carlos Rossi debe ser apartado. Se trata del magistrado que dejó en libertad al presunto asesino. Además, el Papa Francisco... ...un mensaje contundente y claro, como el del ministro pidiendo la renuncia al juez... ...y decirle que, bueno, que el sistema se equivocó, bueno, entendió la dimensión de su tarea... ...pero que este tipo de jueces no lo podemos tener. No podemos tener un juez que cree que la vida es algo que es opinable lo que uno puede hacer. No, no, uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma. Insisto, creo que, bueno, habrá leyes que podemos sacar y mejorar, sin duda... ...pero las leyes que tenemos son suficientes para que realmente los jueces hoy nos cuiden. Bien, también, y continuando justamente con esta situación y el homicidio, la muerte... ...de Micaela García, el colectivo Ni Una Menos, convocó para mañana una marcha... ...a los tribunales porteños y también a otros puntos del país. Creemos que el femicidio de Micaela fue evitable, que hubo una serie de hechos, una cadena de hechos... ...que hacen que esa muerte se podría haber evitado, como todos los femicidios. Es por eso que nosotros volvemos a salir a las calles y volvemos a reclamar que haya un presupuesto... ...adecuado para esta problemática estructural, que no se trata de casos aislados. No son casos que ocurren aislados en nuestro país, sino que hay un entramado de casos... ...que responden a una problemática estructural a la que el Estado tiene que prestar atención... ...y tiene que asignar un presupuesto acorde para poder combatir. Y esto tiene que ver con prevención, esto tiene que ver con la educación... ...con la ley de educación sexual integral que existe en las escuelas. Tiene que ver con poder pensar el servicio penitenciario, porque esta persona... ...que es el presunto femicida de Micaela, tenía causas previas por violación. El lunes a las 5 de la tarde estamos convocando a los tribunales para hacer una movilización... ...una concentración ahí, justamente para visibilizar la responsabilidad que ha tenido la justicia... ...en el caso puntual de Micaela. Particularmente vamos a tratar de responsabilizar en esto. El Estado es responsable de cada femicidio y el Poder Judicial ha tenido una responsabilidad puntual. Queremos visibilizar esto. Hay un pedido de juicio político para el juez Rossi en Entre Ríos. Vamos a ver cómo se activa y por eso es que el lunes estamos concentrando, movilizando ahí... ...en las puertas del Poder Judicial, que también tiene una responsabilidad frente a cada femicidio... ...frente a cada caso de violencia machista. Gracias. Gracias.